¿Qué es la pasión para usted, Antonio? ¿Cómo? La pasión. La pasión. ¿Qué es la pasión? No sé, me parece que tiene que ver con sentir, con sufrir. Digo, si voy a buscar este... La palabra pasión, yo le perdí, se me entreveró después de la película del secreto de tus ojos, cuando para encontrar... Me leyó la mente, en pantalla, mira el verde césped cubierto de gente, nos salvamos del descenso. Claro, porque en el secreto van a buscar al delincuente por la pasión. Porque sabían que iba a ir a Berrassi. Porque era hincha de Berrassi. Sabían que iba a ir a Berrassi. Sí. Y ahí lo agarran. Y entonces, y antes que te arranque, porque ya veo que se me pone esta foto, y usted va a poner segunda, según. Antes que pongan la segunda, le digo, puede ser pasión por una persona, puede ser pasión por una idea, puede ser pasión por un partido político, puede ser pasión por... La RAE. ¿Apetito de algo o afición vehemente a ello? Sí, casi inexplicable, le diría yo. ¿Perturbación o afecto desordenado del ánimo? Usted explíqueme por qué yo no puedo... Lo vincula a padecer, como usted, pasión de Cristo. Yo no puedo gritar un gol de un partido de un equipo de fútbol, y puedo tener pasión cuando juega la selección. Entonces, no sé, y es lo mismo, es otra camiseta. Pero de última, el objetivo es lo mismo, es 11 personas que quieren poner una pelota en un arco. ¿Sabe por qué le hablé de esto? Sí, me imagino. Lo estamos viendo en pantalla. Por los apasionados de los directivos, supongo. ¿Qué, de unión? Sí. No sé si saben que esa palabra existe en el diccionario. Le estoy dando pie para que... Posteaba, yo no, lo puse en pantalla, que los integrantes de la Comisión Directiva de Unión me hacen acordar a los mejores momentos del gobierno de la Rúa. Qué lindo quedar buena noticia. El lunes, después que termina la reunión de Comisión Directiva, postea en una red social el presidente de Unión, excelente reunión, profunda, autocrítica, y más unidos que nunca por Unión. Unión se estaba salvando frente a Tigre, porque ganaba, la única opción era ganar. Sí. Ganó el partido, y la gente festejaba que no se iba al descenso y cantaba enojado contra esta Comisión Directiva, que viene declinando en el último tiempo de una manera y de una velocidad impresionante. Tal vez la Comisión Directiva más mediocre, mediocre significa calidad media. Estoy siendo generoso, de los últimos años, con una representación en AFA inexistente, con un club totalmente quedado en un montón de cuestiones. Pues el lunes se reúnen, y lo que me llama la atención, porque supongamos que España está fuera de, qué sé yo, no hablo de la persona, hablo de la gestión, una gestión afuera, lejana a la gente. Yo no hablo de las personas, hablo de las gestiones, de la política. Pero hay 30 personas más con él, sentado, y que continúan además. A ver, Unión, y se votó en contra justamente de expresiones de Millet y en AFA, y Unión ya lo había hecho antes. No a las sociedades anónimas. No quieren que sean empresas. Son asociaciones civiles donde la gente se acerca para colaborar, para ver cómo administra esa pasión y cómo instala un equipo en una mejor posición. La principal actividad que Unión es el club social y deportivo más grande de la región. La principal actividad del fútbol. Si se cae el fútbol, se cae todo lo otro, porque es el ingreso mayor. Bueno, después del año que viene, el 2024 Unión empieza peleando el descenso. Sin empezar a jugar, ya pelean el descenso. Claro, seguro. ¿Cómo termina el año? Hay una parte de la oposición que tiene unas ganas bárbaras de formar parte de este oficialismo cada vez más chiquitito, y que habla del 2025, no sé cómo vamos a llegar a ese año, en qué estado va a estar el club. Pero le planteo lo de la pasión por este lado. Y lo que está pasando en Unión, y lo vuelvo a la política, me parece que está pasando en general. La distancia entre los dirigentes, entre el sentir del representado, esta crisis de representatividad. Porque Uniones tiene que ver... A ver, por un lado está la comisión directiva, y por otro lado está la gente, está claro. O sea, ¿sabés lo que es estar así de descender y que toda la cancha te cante en contra y no les mueve un pelo a estos tipos? Y así está la política en la calle. Hay una distancia, Antonio, entre lo que la gente necesita y lo que se denomina de moda de casta. Sí, me parece que hay una diferencia, ¿no? Porque de última, vos como hincha de Unión, es una cosa como que se transforma en personalísima. Cuando yo trato de llevar alimento a mi casa y no consigo, y están mis hijos de por medio, y mi familia de por medio, me parece que la angustia es otra angustia, ¿no? Una cosa es la angustia de la pasión, que puede ser de una persona, puede ser de una institución, de una música, puede ser apasionado de lo que fueron los beatles, no puede ser... O de pronto vos no entendés cómo viene una chica como Tyler Swift y la gente paga una fortuna por... No se me vaya de la policía.